¡Viva los feroes que nos dieron paz y libertad! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Ibargüí Costilla! ¡Viva! ¡Viva Doña María José María Morelos! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el gente! ¡Viva! ¡Viva Andara! ¡Viva! ¡Viva Jiménez! ¡Viva! ¡Viva Vascuano! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!